y el premio FIFA Wallplayer es per Leo Messi muchas gracias es un honor para mi, la verdad es que no me lo esperaba quiero dedicárselo a y el premio al millor jugador argentino del Barça es per Leo Messi muchas gracias este sí que no me lo esperaba y el premio al millor jugador de menys de 1,70 m es per Leo Messi muchas gracias, muchas gracias la verdad es que está haciendo una noche muy feliz para mi l'Oscar, el millor puntatge de efectes sonores es per Leo Messi pero ya que soy de los Oscar Pedro lo digo por pedirte a Rodríguez y el premio Nobel de física es per Leo Messi nooo por favor el mejor portero que él lo que pasa es que nunca jugué de portero no 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 no